La mala noticia a media sesión es que el IBEX 35 cotiza por debajo de los 10.000 puntos y registra caídas de en torno al 1%. El resto de las bolsas europeas mantienen las alzas de primera hora del 0,4%. Sigo siendo muy alcista en nuestro selectivo en el medio y largo plazo, pero en el corto plazo no tengo muy claro qué está haciendo, dice nuestro experto José María Rodríguez. Tanto él como el analista de Trader Watch César Nuez se muestran preocupados por el gap alcista que dejó el IBEX el pasado 19 de diciembre en los 9.440 puntos. Me cuesta creer que no se rellene, añade Rodríguez, y dice que espera un movimiento lateral en el IBEX entre los 9.200 y los 10.200 puntos para los próximos meses. Entonces, consolidar lateralmente las fuertes subidas acumuladas desde el pasado verano no sería en absoluto una señal de debilidad, concluye nuestro experto. Desde decíamos esta mañana que nos enfrentamos a una semana en la cual los protagonistas van a ser los bancos centrales, y desde Bank Inter señalan que estaremos pendientes especialmente de dos, de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra. En el caso de la Reserva Federal, de la mano de las comparecencias de Janet Yellen y el Banco de Inglaterra, va a presentar sus nuevas perspectivas de crecimiento. Dicen los expertos de Bank Inter que a pesar de que las tasas de paro han bajado hasta los niveles objetivos prácticamente en ambos casos, ambos bancos centrales van a mantener sus objetivos en los tipos de interés y que esto va a beneficiar a las bolsas esta semana. En definitiva, los flujos de inversión continuarán dirigiéndose hacia la renta variable, lo que nos lleva a reiterar nuestra estrategia de inversión pro bolsas, señalan los expertos de Bank Inter. Vamos a ver cómo va evolucionando el día, pero como les decimos, volatilidad en nuestro IBEX.